Aprende en un minuto cómo comprobamos un transformador si el mismo está quemado. Este transformador tiene quemado el bobinado de entrada, ya que vemos el mismo tostado en la parte superior. El bobinado inferior es de cable más grueso, por lo tanto es mucho más complicado que se pueda quemar. Siempre se queman del bobinado superior. Colocaremos el polímetro en la escala de ohmios, la escala de 2K, 2000 ohmios, ya que la de 200 se nos quedaría corta para medir el bobinado de entrada. Puntas en común y en voltaje. Comprobamos el polímetro, el mismo midi ok, comprobamos el bobinado de salida, vemos que nos da prácticamente cero, por lo tanto ok, comprobamos el bobinado de entrada, y el mismo no nos da señal. Da una pequeña fluctuación, aquí da una señal, por lo tanto el bobinado de 125 no acaba de estar quemado, el de 220 está abierto, está quemado.